Buenas noches, hoy a esta hora se ha tomado la decisión de la destitución de Juan Sao, como entrador de Extremadura. Agradecerle lo profesional desde el corazón. He pasado bastante rato y tiempo con él. Y para la primera idea o primera decisión que se debe tomar cuando la situación se ha puesto así como la tenemos. Y nada más desearle desde aquí toda la suerte y contra el mundo porque la tiene y se la merece y nada más que decir. ¿Preguntas? No sé si habéis contactado ya con algún entrador para sustituir a Juan Sao en el banquillo. A ver, como siempre se dice aquí, cuando se vuelve la situación, cuando estoy representando a la gente, pues te ofrece lo que está en el mercado. No se ha tomado ningún tipo de decisión. La decisión ha empezado a partir de cómo ha terminado el partido. Se ha tomado la decisión desde el Consejo y desde la Dirección Deportiva. Y a partir de ahí, pues ahora el lunes entrará el equipo con Pedro José y a partir de aquí, pues se verá lo mejor que pueda hacer para que se no diga. Dani, ¿se ajusta solamente a cuestiones deportivas o…? Sin duda, sin duda. Entiendo que Juan es un hombre muy querido porque se lo merece. Ha estado en un funcionamiento perfecto y el primer año llegó salvo al equipo. El segundo año tuvo la honrada y la personalidad para llegar de vuelta y ascender con el equipo. Y la situación ha sido solo y exclusivamente deportiva. Los resultados no salen. Todo lo impide en prensa del fútbol. La primera toma de decisión que se hace fue la del entrenador para cambiar la cara y a ver si me interesa en la situación contraria y tengo buena la suerte de los resultados. ¿Ha sido a raíz de ese partido de pasado sábado ante Córdoba lo que os ha invitado a sopesar esta decisión en función de lo que pasase en la tarde de hoy? No, ha sido a partir de los resultados. Entendemos que llevamos las jornadas que llevábamos y la situación debe ser otra y a partir de ahí entendemos que va a empezar por ahí. ¿Qué perfil de entrenador se guste? Bueno, primero hubo un perfil de entrenador que será el adecuado para el Extremadura. Quiere decir que sepa la situación y que pueda manejar la situación desde el conocimiento de la categoría. Pero como te digo, a ver el mercado lo que nos da y qué situaciones se nos podemos encontrar. ¿Puede ser para acorrer a uno de esos entrenadores? Que ahí ya se ha blogado en el partido porque salió en una empresa en un lugar de España que Extremadura contactó en Caborra. Aquí se ha contactado con muchos entrenadores desde los agentes, desde los propios agentes. Aquí no se ha hablado por nadie, ni nadie está en primer lugar, ni sabemos quién va a venir. Aquí porque esto de los entrenadores, ahora lo harán todos, debemos partir de esta decisión y veremos a ver quién puede ser la negociación. Dani, evidentemente has comentado que son cuestiones deportivas, pero está la otra parte. ¿La responsabilidad de o hasta cuánto le corresponde a las cuestiones deportivas y a la cualificación de equipes de una línea? Bueno, pues como ya te digo, nosotros entendemos que la primera medida tiene que ser hecha. A partir de ahí tenemos que tomar decisiones, el club está por encima de todo, el escudo también. Y nosotros nos debemos a nuestra profesión, la de Juan y la de entrenador, la de los jugadores, pues sacar el mejor rendimiento posible. Y la del director deportivo, pues hacer o intentar hacer una planificación a partir de un límite salarial que me planteamos. Que todos estamos contentos, no, no puedo estar contentos, claro. Si estuviera contentos estaría en contra de mi voluntad y de mi forma de ser. Que nosotros queremos o creemos que hay rendimiento que se le puede sacar al alimento, pues eso lo vamos a esperar. Y a partir de ahí vamos a esperar que se pueda mejorar en el camino. Hasta que llegue un nuevo míster, ¿quién se va a hacer cargo del equipo? En principio, pero se va a arrancar la tienda del equipo para el lunes y a partir de ahí planificaremos. Según vaya cerrando la llegada del nuevo entrenador, veremos quien voy a enviar el equipo. Última pregunta. Volviendo a la planificación, evidentemente no sé si estás contento o satisfecho con todo lo que ha venido y con los rendimientos que han aportado. No podemos estar contentos por la situación en la que nos encontramos. Estar aún un poco más del equipo, los rendimientos no estaban siendo el adecuado. Esto es una llamada de atención al jugador, porque al entrenador se le echa un poco porque el equipo no es bueno. Y a partir de ahí tenemos que tomar las decisiones para que esto y este proyecto se vea muy duradero. Muchas gracias.